Y la esperanza no falla, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Continuamos con nuestra novena de Navidad. Estamos en el cuarto día y el tema de hoy es la esperanza del nuevo pueblo de Dios. Días antes hemos hablado de la alianza de Dios con su pueblo y la esperanza del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Nos introduciremos en la esperanza del nuevo pueblo de Dios ahora en el Nuevo Testamento. El Catecismo de la Iglesia Católica afirma, La esperanza cristiana recoge y perfecciona la esperanza del pueblo elegido que tiene su origen y su modelo en la esperanza de Abraham, en las promesas de Dios. Por lo tanto, la esperanza cristiana toma por modelo la esperanza del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, principalmente en Abraham, padre de la fe. Es necesario también reconocer que el mensaje de esperanza en el nuevo pueblo de Dios tiene sentido principalmente escatológico y se vive en sentido de la vida eterna. Por eso, San Pablo afirma, Estimo que los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria que se ha de manifestar en nosotros. Romanos 8, 18 Ahora vamos a analizar los tres puntos del día de hoy. Punto número 1. La naturaleza del mensaje cristiano. Es necesario comprender la naturaleza del mensaje cristiano para evitar referirnos en su contenido y su estructura de la misma manera que a la esperanza del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Y es que en la persona de Jesucristo se fundamenta el mensaje que constituye la esperanza del nuevo pueblo de Dios. La esperanza cristiana se manifiesta desde el comienzo de la predicación de Jesús en la proclamación de las bienaventuranzas. Estas trazan un nuevo camino para obtener la salvación. Las pruebas que puedan atravesar los discípulos de Jesús, entonces, constituyen un verdadero camino hacia la vida futura. De manera que así se va a constituir en la esencia del mensaje cristiano. Diferente a las corrientes del pensamiento de la época de Jesús, el cristianismo no pretende fundamentar un nuevo sistema de vida o de pensamiento. El cristianismo no traía un mensaje sociorevolucionario. Por eso, la meta de todo cristiano no es obtener logros terrenales. La esperanza es más profunda y se aleja de la felicidad a base de lo transitorio y lo efímero de la vida. La esperanza del mensaje cristiano es la que hace al hombre anhelar la vida eterna. La esperanza es virtud teologal, por la que aspiramos al reino de los cielos y a la vida eterna como felicidad nuestra. En el mensaje cristiano, la esperanza también va a significar un arma fundamental para luchar contra las fuerzas del mal. La primera carta de San Pedro hace una advertencia particular. Para sobrellevar los males que nos atacan, Pedro escribe a cristianos que vivían un adviente de hostilidad y persecución. Les alienta a sentirse orgullosos y a seguir obrando según la esperanza cristiana. La esperanza no solo va a ser fundamental para luchar contra las vicisitudes sociales o políticas. El verdadero enemigo de los cristianos es el carácter espiritual. Vuestro enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. La esperanza transforma la existencia y le da sentido a los cristianos. Al ver el sufrimiento de Cristo desde el amor, cambia la manera de asumir el sufrimiento y el dolor de la vida. Lo que cura al hombre no es esquivar el sufrimiento y huir del dolor, sino la capacidad de aceptar la tribulación, madurar en ella y encontrar en ella un sentido mediante la unión con Cristo que ha sufrido con amor infinito. Punto número 2. La esperanza no es una idea vacía. En el inicio el cristianismo se pensaba como una nueva religión pasajera, carente de fundamento y similar a los cultos que ya se conocían. Sin embargo, San Pablo hace una clara definición entre lo que es el cristianismo y las tradiciones de los hombres, como algo totalmente contrapuesto a la enseñanza cristiana. De hecho, advierte que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. San Gregorio Nacianceno hace una interesante valoración de la esperanza cristiana. San Gregorio Nacianceno afirma que la esperanza en Cristo es el culmen de toda ciencia y conocimiento. En el mismo momento en que los magos, guiados por la estrella, adoran al nuevo rey, Cristo, llegó el fin para la astrología, porque desde entonces las estrellas giran según la órbita establecida por Cristo. No es la ciencia ni la materia lo que gobierna al mundo, sino que es un Dios personal que gobierna al mundo y al hombre. Ya no somos esclavos del universo y sus leyes. Ahora somos libres y esperamos en Dios, fuente y culmen de todo saber. El cielo no está vacío. La vida no es un producto de casualidades. La esperanza cristiana está contenida en la esperanza de Jesucristo, con el que esperamos morar un día en la eternidad. Punto número 3. La esperanza, camino hacia la patria definitiva. La esperanza cristiana marca un camino, una identidad, una nueva forma de interpretar la vida y la existencia. Somos peregrinos encaminados hacia una patria futura. Habitamos hacia un fuera de sí extranjero. San Agustín, en su libro La Ciudad de Dios, hace una diferencia entre los que viven según la carne y los que viven según el espíritu. Hemos dicho que de ahí procedía la existencia de dos ciudades diversas y contrarias entre sí. Unos viven según la carne y otros según el espíritu. Esto equivale a decir que viven unos según el hombre y otros según Dios. La esperanza en Cristo hace vivir de una manera diferente a cada cristiano, reconociendo que es un peregrino hacia la patria futura. Sin embargo, peregrinar hacia esta patria significa identificarse como ciudadano de ella. Para San Pablo no es compatible anhelar la patria futura y vivir según la carne. Ni la discordia ni la división son compatibles con la ciudadanía futura. El impulso de la esperanza preserva del egoísmo y conduce a la dicha de la caridad. Por lo tanto, la identidad del cristiano es la patria del cielo y es un imperativo vivir en la esperanza. Es decir, vivir como ciudadano del cielo, rechazar todo aquello que puede ser contrario a su dignidad. Ahora vamos a reflexionar un poco sobre todo esto que hemos meditado. Ante el ambiente hostil de los primeros siglos, los cristianos se mantenían firmes en la fe. ¿Cómo reaccionamos ante la frustración, el fracaso, la tragedia, la tristeza o la angustia? ¿Manifestamos la fe a través de la esperanza? ¿Qué ven los demás en mí? Una persona sin esperanza y sumergida en el sinsentido o alguien profundamente cristiano con una fe auténtica y esperanzadora que es capaz de contagiar. ¿Llena mi vida la fe? Vale la pena reflexionar sobre el sentido de ser iglesia y ser cristiano hoy. ¿De qué manera la fe influye en mi manera de pensar y actuar? La vida cristiana va de la mano de la esperanza en la vida futura. Mi vida refleja mi deseo por ganarme el cielo. ¿Estoy en la mediocridad o me esfuerzo por buscar la excelencia y lo perfecto? ¿No me importa pasar por encima de los demás con tal de lograr lo que me propongo? ¿Qué estoy haciendo por vencer los pecados de la carne, la pereza, la lujuria, la avaricia, la aguda, la ira, la envidia o la soberbia? Los invitamos para que el día de mañana continuemos con esta maravillosa novena. Camino a recibir a Jesús en nuestros corazones. Y ahora vamos al momento de la oración. Señor y Dios nuestro, a cuyo designio se sometió la Virgen Inmaculada, aceptando, al anunciárselo el ángel, encarnar en su seno a tu Hijo, tú que la has transformado, por obra del Espíritu Santo, en templo de tu divinidad. Concédenos, siguiendo su ejemplo, la gracia de aceptar sus designios con humildad de corazón. Por nuestro Señor Jesucristo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!